¿De qué se trata? ¡Hola, Ale! Bueno, pues vamos a hablar de un personaje. Este es un minuto en la historia, o la historia en un minuto. Es una tertulia en donde todos aquí participamos, aportando y escuchando historias de personajes, de personajes. Y el tema es la madre Teresa de Calcuta, que no era ti, ni tan madre, ni amaba Calcuta. Para empezar. La India creo que fue lo que más odiaba en este mundo. Por favor, no digas eso de la madre Teresa, infórmate. No, Alfredo, yo creo que el que te tienes que informar eres tú. Eres tú, porque esto, a veces, esto no es cuestión de religión, es cuestión de personas. Son personajes muy importantes. Soy de Monterrey, Nuevo León, y arriba, Monterrey. Alfredo, son personajes muy importantes, de los cuales se hicieron investigaciones. O sea, no es porque, digo, a lo mejor la quieres mucho, a lo mejor tú la conociste. Bueno, pues yo conozco gente que la conoció, que trabajó con ella, que le mandó dinero. Yo las conozco. Y aparte, yo conozco la historia de esta mujer, de cómo vino y venía muy bien. Saludos de Bucaramanga, Colombia, Bucaramanga. Uy, qué hermoso, ese pueblito muy hermoso. Por eso, Alfred, lo que hacemos aquí es que somos investigadores. Los investigadores nos dedicamos precisamente, yo tengo una maestría en historia. O sea, yo no, tengo una trayectoria bastante amplia, como de 30 años. Entonces, no lo dije, no lo digo de ayer, sino de hace mucho. Llegué tarde, no, amiga, y llegaste muy bien. Entonces, saludos desde Argentina. Mira, Vite, saludos. ¿Cuáles son tus fuentes? Bien, este, hay dos libros que justamente sacó Roma, en donde hablan de ella. Hubo otra, en donde un historiador inglés sacó la verdadera parte de la señora, que salió justo en la India y justo en Inglaterra. Son muchas fuentes. Y muchos, o sea, te puedo decir diez. Te puedo decir, te puedo decir, aparte de las que conocen que es National Geographic, hay muchos libros de ella, en donde dicen la verdad de la señora Agnes. No dicen madre de Cácuta, dicen Agnes por su nombre. Porque ella se llamaba Agnes Kocha Bayaksiu. Bayaksiu. Son temas de batir, pero sin que la pasión nos... Exacto, Ale, muy bien. No sé qué, muy bien, muy bien. Sí, pero también es importante que sepan que, este, pues, hay investigaciones de esto. Cuando hablamos aquí, ¿y cuál es la verdad? Ah, apenas vamos a comenzar a hablar de esto, porque me están preguntando de dónde son las fuentes y todo. Y, pues, con mucho gusto yo este comparto, como tengo todos mis libros, este, en libros, la verdad y la verdad. Sí, exacto. La verdad de la madre Calcuta no era tan buena como dicen. Es que no era la bondad, era la manera en que los apadrinaba. Anécdota de mi mamá. Mi mamá la entró, la conoció. Hola, Laya hermosa. Anécdota de mi mamá. Mi mamá la entró. Quiero entender que la conoció. La entró, no entiendo. Se ganó un Nobel. Sí. Se ganó un Nobel, pero por lograr, ¿no? Por lograr mover masas. Era una mujer que sabía mover masas. Por lo que fuera, sí ayudó a lo mejor. Algo que tú no has hecho ya fue juzgada, aunque seas una. Que tú no has hecho ya fue juzgada, aunque seas una. Por lo que fuera, sí ayuda. Así que, mejor algo que tú no has hecho. Pues, algo que yo no he hecho, créeme que yo he hecho muchas cosas, pero la manera en que ella lo hizo no está padre. ¿Qué fuentes de las confiables para leer sobre el tema? Claro que sí, Diego. Acabo de decir los nombres. Se llama La Verdad de Agnes, que es la madre Teresa de Cacuta. Mi mamá encontró una viejita en el aeropuerto y la gente con mucha luz se acercó a tocarla. Y, hola, ¿cómo estás, Patricio? No, sabía que este iba a ser un tema muy existencial, pero no entiendan la parte religiosa. Es la parte de la persona, la parte de la persona humana, ¿ok? Literalmente, ella solo dejaba morir a los enfermos que cuidaba. Ahorita voy para allá, Robert. Saludos desde Mexicali, Baja California. Saludos, hola, buenas noches. Hello. Sí, hay muchos, hay muchos elementos, hay muchas investigaciones y que se han hecho, este, de muchos investigadores ingleses. Hola, ¿cómo están? Saludos desde Tabasco. Qué padre, arriba Tabasco. Ya llegué. Aquí hablamos, Dani, hablamos de la señora Calcuta. Ya siéntese, señora. Ella no estaba a favor de los anticonceptivos, ¿verdad? No, pero la manera era, era la forma, ¿saben? No era tanto el soy mala, sino era la forma en que lo hacía. Para muchos no era la correcta, porque el que, una cosa es que sufrieran y otra cosa es que estuvieras a favor de que sufrieran porque era en el nombre de Dios. Me encanta escuchar tus platicas. Muy bien, gracias, David. Me encanta que estén conectados. Saludos desde Guanajuato. Les explico. Vamos a comenzar, porque está, está buena y están todos, muchos tienen muchas, muchas dudas. Si van a ofender, opinar, es que van bien, no entienden su idea. Saludos desde Colombia. No, 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 está bien que opinen. Entregó cuentas, como para que si ya murió y entregó cuentas. Este, yo creo, Betty, que no importa que haya, haya muerto, sino, sino que yo tengo hijos que les tengo que decir la verdad, ¿sabes? Que tengo que contarles la verdad, porque alguna vez van a conocer de ella. Y, ¿sabes? Nunca, nunca es tarde para saber de alguna persona que fue famosa y que muchos, al menos mi familia, donó en sus cuentas dinero. Entonces, creo que sí es importante saber, ¿no? Camuflajeaba con máscara de una mujer de servicio. Máscara, pues, más o menos. Me encanta. Entonces, les dices, saludos desde Honduras. Claro, ¿sabes la verdad antes que todo? Sí. Y más allá de que si estuviera muerta o no, se murió o no, esté viva o no, la canonizaron o no, el Vaticano no da razón de la realidad. Comencemos. Muy bien, Ricardo. Eso me gusta. Así es. Porque al final del día era una mujer, este, un ser humano. Bien. Agnes Goksa Bakziu, mejor conocida como la madre Teresa de Calcuta, pasará a ser Santa Teresa. Así es, porque la canonizaron en 2016. Pero esto no es una sorpresa. Resulta ser que la madre Teresa no era tan buena como se pensaba. La foto de leyenda legendaria, sí, 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 Vic. Aparte, Victoria, me encantan estos hombres, son muy chistosos, hacen cosas muy divertidas, son como stand up diciendo leyendas. Pero sí era importante poner esto, porque no nada más soy yo, sí, sino hay muchos, hay muchas maneras de comunicar, ¿no? El ángel del infierno. Hay muchas maneras de comunicar la verdad, ¿no? Este, sí, sí, Victoria. O sea, la verdad es que lo hacemos de una, la historia es muy densa de por sí. La historia es muy dura. Este, Oscar del Puebla, qué hermoso cuadro de atrás, sí, muy hermoso. Pues mira, mira, aquí tenemos a la madre Teresa, la van a ver, junto con toda la gente, ¿no? Que ella cuidaba en su monasterio y lo hago así, porque en realidad no cuidaba. La tocó en el aeropuerto, ayúdame con mucha paz, palabras de mi madre. Sí, sí, al grano. Ok, ya dejen, ya dejen dar clases. Muy bien, Patricio. Entonces, cuando ella tenía 12 años, aparte venía, venía de la India, venía de una familia muy pobre, tuvo muchos hermanos, ¿no? Como se da en la India, ¿no? Musulmanes, por supuesto. Este, viene de una familia muy numerosa. Ella, a los 12 años, decide entregarse a la religión católica. ¡Ah! Sí, sí, así fue. O sea, fue un grito en la oscuridad, ¿no? Porque los hindúes son musulmanes, la mayoría, ¿no? Cristianos y católicos son muy poquitos. En realidad, pero entendamos que los ortodoxos musulmanes son muy estrictos en su religión. Los niños que reciben la fundación, o sea, sí, pero, con todo respeto, sí, dime, Edgar, por supuesto. La fundación no se corresponde con el coste de sus obras de caridad, ¿no? Que recibe su fundación, no sé, corresponden. Sí, también. Muy radicales. Exacto. Exacto. Son muy radicales, Alejandro. Entonces, en el momento en que alguien llegaba y decía, pues, yo soy cristiana, o yo soy católica, arde a Troya, ¿no? O sea, automáticamente casi eras segregada y bueno. Entonces, gran parte, gran parte de la gente que siguió a esta mujer, ajá, fue gente que tenía muchas ganas de ser ayudada. No entendí lo que dice, si me la pones en español, está padre. Este, en realidad es ser ayudada. Y si pueden compartir este live, gracias, Luisito, por hacerlo. Si quieren compartir este live, compártelo con mucha gente que quiera saber sobre ella y que conozca sobre ella. Para que, pues, también intercambiemos ideas, está padre. Cuando, a los 12 años, ella decide eso, escándala, ¿no? Pero bueno, al final del día, este, la aceptan y le empiezan a dar, pues, obviamente, todas las partes del catolicismo esencial. ¿Qué sucedía? Que ella tuvo gran, gran potencialidad con las monjas, en este caso, con la gente que estaba en su monasterio, ¿no? Que, este, pudo avanzar y pudo, y pudo subir de puesto consecutivamente, pudo invitar a mucha gente a ayudar. ¿Pero qué sucedía? Que ella, conforme fue estudiando, en gran parte, este, se la pasó estudiando, no la distraigan, gran parte se la pasó estudiando, porque, pues, ella era musulmana. Entonces, ella se volvió católica. Entonces, se tenía que aprender desde la A a la Z, desde que hizo Moisés, hasta donde terminó Adán, casi, casi, ¿no? Entonces, ahora los pueblos le pidieron asignación y le ayudó a morir, pero sin duda es cuya profesional. Sí, claro, claro, ahí les va, ahí les va también, también este tema. Y que, por cierto, hay una película que se llama En el nombre de Dios, y habla un poco, poco de eso. Pero bueno, ella ayudaba a la gente, ella era partera también, ella hizo, como crece por donde comentas al final, muy bien, Jenny, muy bien, Jenny. Ella hizo, en gran parte, estudió medicina, entonces también sabía cómo curar, ¿sabes? Entonces, dentro de toda su sabiduría, porque fue una mujer que estudió mucho, mucho, bien chavita, y tuvo la gran fortuna de tener maestros extraordinarios, tuvo la gran fortuna de tener doctores extraordinarios en la India. Después de la India, viaja a Inglaterra. Entendamos que en ese entonces, ella nace en 1910, no era en 1996. Entendamos que ella, en la Inglaterra, pues estuvo, la India estuvo, estuvo sometida a muchos años por Inglaterra. Por lo tanto, ella tuvo la manera de poder estudiar en las mejores escuelas de Inglaterra. ¿Por qué? Porque el clero, bueno, el Vaticano siempre, siempre, afortunadamente, siempre daba dinero para que esto sucediera, ¿no? Con toda la gente que se les unía. ¿Qué sucedía entre 1925, por ahí 1930, a 1960? Bueno, pues la idea era tener mucha más gente católica, ¿no? ¿Por qué? Porque en la India, en gran parte de Asia, bueno, pues son musulmanes, realmente el catolicismo es olvidado, negado, ¿no? Entonces, entre más gente metieras, era como la tómbola. Entre más gente metieras, a ti te daban más puntos. Ese es lo que era el Vaticano en ese entonces. No es ahora, ¿no? Pero, 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 y no estoy hablando de religiones. Estoy hablando de la historia de las religiones, ¿eh? Para que no empiecen de que el catolicismo es mejor. No, no, no. No, hablo de historia, ¿ok? Entonces, dentro de todo esto que ella aprendió, que se tienen que, este, que entregar a la iglesia católica, la gente, pues, entre protestantes, entre musulmanes, musulmanes ortodoxos, y lo que tú quieras, pues decían, no, pues, yo creo en Alá, y el mío se llama Alá, y pues hazle como quieras. Entonces, ella empezó a tener este poder en la gente pobre. Si tú crees en Dios, en Dios Todopoderoso, en el Espíritu Santo, en la iglesia católica, que nos dicta, y abre a su Biblia, y decía, y en el, este, no sé, Isaías 9.28, dice que tú debes, ¿sabes? Entonces, así le llegaba a la gente pobre que quería comer. Sí, 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 lo que quieras, pero dame un bolillo, ¿no? Y estamos hablando que la señora Agnes tenía aproximadamente 25, 30 años, ya había pasado la parte monasteria, ya había, este, terminado, al menos, su doctorado en Inglaterra. Entonces, tenía como 30, ya había terminado su doctorado en Inglaterra, y estaba entonces a empezar a invitar a muchos, a muchas personas al catolicismo, ¿no? Porque si no eres católico, entonces sí te va a cargar el payaso, porque tú no crees en Dios, y aquí en la Biblia dice, ¿sabes? Se dio cuenta que la gente, por necesidad de comer, porque tú le ibas a dar un bolillo, decía, sí, 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 como sea, sí, sí, que era un Dios, ¿no? Pero, no, 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 pero la iglesia católica y el Vaticano, y entonces, yo te voy a enseñar el Padre Nuestro. Y entonces les daba sesiones para enseñarles, y después les daba de comer. Sí, la corrupta, no era tan corrupta. Bueno, ahorita les explico por qué, por qué, este, Genaro dice corrupta. Sí, no. Bueno, entonces, tú no puedes meter a nadie, a tu religión, o no puedes invitar a alguien a tu religión, tratar de deformar. Sí, chamaca, estás desinformando. No, no sé quién seas, pero, no te había visto por aquí, pero no lo estoy desinformando. Y no soy chamaca, soy historiadora, te agradezco. Solo sé que da miedo. No se burles, la historia no es eso, no se burles. La historia no es eso, perdóname, es un personaje. Es un personaje, y aquí hablamos de personalidades también, perdón. Pero hay algo que me hace ruido, que no daba paso sin guarache la mujer, no, no daba paso sin guarache. ¿Nos puede contar la historia desde el principio? Acabas de entrar. Casi estoy empezando, no se preocupen, casi estoy empezando. Hay un libro que dice que la señora hacía cosas horrorosas. No, no hacía tantas cosas horrorosas. El tema es aquí, es lo que dicen, cierto, amigos, solo no queremos darnos cuenta más de ruido a una persona con hambre. Pues sí, por supuesto, eran personas en la India. Hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Y no nada más de hambre, de enfermedades, de enfermedades fuertes. Y que no puede llegar alguien y decir, mira, si tú crees en Dios, yo te doy un quetorolaco. Si tú crees en Dios, en mi Dios, si tú eres cristiano, si tú eres católico, entonces te voy a dar una pastillita. ¿Te robaste la portada? No, no me la robé. Estoy presentando una portada de estos maravillosos hombres que a mí me encantan también. Y que es una fuente más de lo que se vivió con esta mujer. Dejen de ver esto. Ok, Ricardo. Interesa lo que sienten más que hablan de ella por religión, por su religión. ¿Alguna? Ay, ya, déjenme contar. Ok. Ricardo, si quieres, sé el moderador para que les contestes a todo lo que están entrando. Países con más enfermedades o contaminación. Claro que hay más países, pero bueno, acuérdate que ella nació en Calcuta. Mira, entendamos de dónde viene todo el tema de ella. El tema de que cómo volvía la gente a su... Las jeringas eran reutilizadas. Sí. Cómo ella volvió a su... A la gente que tenía que ayudar. Porque ella recibía muchas, muchas donaciones. Pero bueno, estamos en los... Cuando cumple 30 años. Interrumpen mucho y se pide el interés. Este, entendemos que ella, a los 30 años, ya tenía que tener mucha gente que la siguiera. ¿Por qué? Bueno, porque estaba su monasterio y toda la gente que estaba a su cargo, a las monjas incluyendo, les tenía cierta directriz. Era muy dictadura. Era como una dictadura, ¿no? Era muy, muy directa. Hola, buenas noches, AFCON. No, 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 no. Era muy directa, pero aparte era una disciplina brutal. Algunas personas la compararon, ¿no? Esta doctrina como aquellos padres de la Inquisición. Algunos. Cuando ella empezó a recibir dinero en sus cuentas, porque, si algunos de ustedes donaron, mi familia se donó en algún momento y sus cuentas estaban a nombre de la congregación de ella y la congregación de ella, la única persona que podía sacar ese dinero era ella. Nadie más, y se lo digo porque yo lo investigué, como buen historiador y como buen investigador. Y no es tan fácil, los accesos no están tan fáciles para poder tener esta información. Cuando ella empezó a ganar millones de dólares, millones, porque también muchísimas empresas, congregaciones, países, le dieron dinero. Bien, de todo este muchísimo dinero que ganó, a los 30 años que ella ya tenía, cierta jerarquía. Empezó a hacer estos monasterios en donde empezó a invitar a mucha gente que se uniera, muchas monjas, que trabajaran con ellas, doctores, doctores que no cobraban, ¿eh? Doctores en los que ella invitaba a todas estas personas que ven, que están muy enfermas, ajá, este, este, estos lugares que eran como espacios muy grandes que se los donaban, que se los prestaban. Buenas noches, Clara, desde que se los prestaban desde Colombia. Ella ponía todas las, pues todo lo que le donaban, le donaban sillas, le donaban camas, de hospitales que reciclaban, exacto, muchos altruistas, ¿no? Todo, todo le llegaba, todo le llegaba, el voluntariado, exacto, eran empresas. Windsor fue una de ellas, este, mucha gente que seguía a Gandhi también le otorgaban a ella muchísimo, muchísimo apoyo. Gandhi fue como, Gandhi para ella, ella fue su gancho. Gandhi sí era Gandhi. Gandhi sí era una persona que sí dejaba de comer. ¡Ay, muchas gracias, Melo! O sea, Gandhi era otra cosa, ¿no? Entonces ella dijo, este es mi gancho, ¿no? Entonces pasaron 20 años que ella tenía varios hospitales, que ella, ella creó hospitales y aparte también desayunadores y comedores, este, comunitarios, ajá, que él invitaba, sus monjas salían a la calle a invitar a gente, a gente, oigan, vengan, aquí les vamos a dar de comer y no sé qué. La gente enferma, oiga, fíjese que le decía, ¿no? Oiga, fíjese que tenemos aquí a tres cuadras a una persona que se está muriendo, parece ser que le dio malaria, ¿no? Cosas así, porque entendamos que también llegaban todas estas enfermedades, VIH, hay que perecirlo, pero grandes hospitales de ella fueron la cuna del VIH. Sí, porque reutilizaban las agujas, donde inyectaban a la gente. Cuando tenían ya la oportunidad que les dieran medicamentos, porque ya eran, eran, católicos, te decían, este, me estoy muriendo de hambre, llevo una semana sin comer, ¿no? Este, entonces, muchas gracias, entonces, me pueden dar de comer, si eres musulmán, sí. Ok, este, bueno, entonces nosotros tenemos que pasarte al salón en donde te vamos a platicar el por qué debes de creer en Dios. Hola, Chang, mi Jamie Chang, mi hermosa, te amo. De que tienes que entender que el único Dios es Jesucristo, Hijo de nuestro Señor, Padre, ya sabes, protectora, toda la iglesia católica, te voy a meter hasta que tú ya no puedas más y me digas que sí que eres un bolillo, pero siempre y cuando me digas que eres católico. ¿What? No, pero es que, ¿sabe qué? Yo soy muy, no, pero yo soy muy, muy musulmán, mi familia es musulmana, vengo de familia musulmana, yo, o sea, no, yo solamente vengo por un pan. No, hijo, tienes que renunciar a esa religión del demonio y tienes que entender que lo único que vale la pena, ¿no? O sea, sí, no, no, pero, 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 pero esto está cañón, o sea, sí, el fondo de las leyendas son, me encantan. Entonces, la gente decía, tenía que renunciar a su religión, o sea, imagínate, es algo que es tuyo, es como si, es como los hindúes, para que más o menos se entiendan, porque, bueno, a lo mejor yo no tengo esa parte de la religión tan metida, pero hay muchísima gente que es muy religiosa. Entonces, para como que, para que entiendan, el hindú tiene esta religión metida hasta las, hasta las venas. Ajá. Entonces, tú el hecho de que le digas a un musulmán que ya no puede musulmán, ser musulmán, es que, es exacto. Le quitas parte de su identidad, le quitas parte de su verdad, de yo siempre creía en Alá, y tú me estás diciendo que no existe, que es del demonio, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, es como si te dijeran, renuncia a México. Güey, yo soy mexicana. No, renuncia ahorita. Si quieres ser millonaria, renuncia. Si quieres. Sí, claro, si quieres, este, continuar comiendo, si quieres seguir viviendo, deja de ser mexicana. No, igual, invito a mis amigos colombianos, invito a mis amigos italianos, invito a todos mis amigos que me están viendo en Latinoamérica. No. Exacto. O sea, no. No puedes hacer eso. Ella lo hacía, pero aparte lo hacía con todas sus monjas. Y de una manera, admirablemente, psicología ancestral. Una manera admirable. Porque la manera, encontró su target, sí. La manera en que convencía, impresionante. La manera en que las monjas convencían a toda la gente, era siempre en el nombre de Dios. Era siempre, este, este, decir, debes de irte al cielo. Entiende que debes. Aquí, aquí es para que te perdonen tus pecados, ¿no? Pues, claro. Claro. Saludos desde Perú, arriba, Machu Picchu. Claro. Entonces, ella a partir de los 40 años, Morolés, 30, 40 años, 30, pues bueno, ya supo, supo, supo por dónde, ¿no? Te decís, esposa, ya sé. Y a los 40, 40 y algo de años, ya tenía todas estas congregaciones con monjas, diciéndoles así a la gente. Entonces, era impresionante. Las filas y filas y filas de gente formada para que les dieran de convene. En la India. Sí. Sí. Está padre que tú seas el portavoz. Saludos, Nicaragua. Está padre que tú seas el portavoz de una religión, pero a nadie lo puedes obligar. Tú eres el portavoz y de la mejor manera, con todo el amor del mundo, dices, te dejo como los testigos de Dios, como los protestantes que te dejan sus libritos, ¿no? Y lea un poquito y conoce. Y si estás lista, aquí estoy. Si no, no pasa nada. Eso. Esa es poder dar oportunidad a creer en algo más. O en cambiar. Pero no, no, no podías tú intercambiar casi, casi tu vida. ¿Cuándo? La primera de los negocios en pirámide. Exacto, Adri, exacto. Entonces, ¿cuándo? Ah, porque aparte era bien dura con sus monjas. Un buen día, no sé qué le pasó. Ah, seguía recibiendo mucho dinero, ¿eh? Mucho, pero millones. No tiene ni idea cuántos millones de dólares. Creo que por aquí debe de estar el, creo que por aquí debe de estar el dato del mito al altruismo y generosidad. Y lo sacó la Universidad de Ottawa, ¿eh? O sea, la Universidad de Ottawa también hizo lo suyito. Nombre de la señora. Sí, déjalo también el libro del ventre. Sí, claro. La recompilación de los 250 documentos sobre la vida y obra de la señora, este, madre Teresa Calcuta. Después de eliminar 195 copias, consultaron 287 documentos. Por ahí que me estaban preguntando que de dónde sacó esta información. Este, llevar a cabo un análisis que representa el 96% de la información sobre la fundadora del orden de las misioneras de la caridad, que era la OMC. Existen todos los documentos en la Universidad de Ottawa. Ahí pueden entrar y también están en Oxford, en Inglaterra. Bien, la madre Teresa decía que su orden alimentaba desde 4,000 hasta 9,000 habitantes pobres de Calcuta todos los días. Ella decía que alimentaba eso. Ella decía. No me llegó la notificación, perdón, Bloody Mary, perdón. Y lo hice dos veces. Vuelve a poner. Ahí les va. La realidad es que las tres cocinas, porque tenía tres monasterios, las tres cocinas de la orden de Calcuta sirven a un máximo de 300 raciones de sopa al día. De dónde iban a sacar 4,000 o hasta 9,000 habitantes que alimentar. Como que no machaban las cuentas. En mi ciudad está constituyendo todas las iglesias de la señora y cuáles tienen el nombre de ella. Puede ser que la... Yo no tengo nada contra la religión. Yo solo estoy hablando del personaje. ¿Eh? ¿Eh? Para que no empieces de yo soy católica, ¿qué te pasa? No, 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 no. No, aquí no estamos hablando de religión. Estamos hablando del personaje, del ser humano que fue... ¡Ella tiene otros datos! No sé, del ser humano que fue la señora Agnes. ¿Ok? Para poner todo en orden, porque si no, luego se van a poner muy mal. Y bueno, y no solo eso. Las cocinas solo entregaban sopas. Escuchen esto, qué fuerte. Sopas a quienes poseían tarjetas de comida. Así como las de tarjetas de beneficio. Ya llegué ultra, muy ultra, bienvenido. Pero tarjetas de beneficio, como las que dan todos los gobiernos, ¿no? Pero esas eran del gobierno. Pero ella también los dio, ¿no? Entonces dice que eran distribuidas preferentemente a los pobres que eran católicos. Exclusivamente católicos. Si tú eres una pobre musulmana, no te iba a tocar. Pero, pero, pero ni, 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 ni que respiraras. Tarjeta de bota por mí. Sí, sí, exacto. ¿Qué está pasando aquí? Hola, Paola. Este, leo un poquito más ahorita que algún moderador te diga que estamos haciendo y te va a encantar. Las dudas surgen de inmediato, ¿no? Por supuesto, ahí les va. Porque resulta ser que eran distribuidas especialmente a los católicos. Una minoría en la India. Los católicos eran una minoría en la India. Bueno, pues ahí, si uno viaja a Calcuta, las dudas surgen de inmediato. Tomemos el ejemplo de Samiti. Un hombre de 30 años. Este es, este es un caso real. Ese es de leyendas legendarias. Así es, Paola. Efectivamente amo a estos hombres. Y bueno, gran parte. Lo pongo también como otra evidencia porque me dice que, que, que hay muchos datos. Que de dónde se sacan los datos. De muchos lados, ¿no? Este, güey, leyendas. Sí, me encanta. Me encanta, me encanta. Amo leyendas. Y bueno. Eh, eh, Samiti era un, 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 un musulmán hindú. De 30 años. Sí, no, escuchen. De 30 años. Eh, este hombre ya no tenía dientes. Eh, había sido pobre, pues toda su vida había sido abandonado por su familia. Porque era, tenía una discapacidad. Entonces, eh, esto que es triste. Que, que vive en los barrios miserables de la India. Él es uno de los pobres a quien se suponía que la madre Teresa había dedicado su vida. Y no, no, no. Entonces, si no les hubiera dedicado, no hubiera durado 30 años. En fin. Él, él es uno de los pobres a quienes se supone que la madre Teresa había dedicado su vida. Parado en una bolsa de plástico en las manos. Hace cola de un kilómetro de largo. Junto a miles de personas que no tienen nada en, en, en la calle, en, en, en el parque de Calcuta. Ahí esperaban pacientemente hasta que los ayudantes les arrojaran arroz. No les daban arroz. Se los arrojaban, se los aventaban. Y lentejas a palazos dentro de las bolsas. Por eso tenían sus bolsitas, ¿no? Entonces, les aventaban así las lentejas y el arroz. Ay, qué triste. Dentro de las bolsas. Pero, pero, pero contrario a lo que se podía esperar. Sammy no tiene nada de la institución fundada por la madre Teresa. De hecho, nunca la ha obtenido. Sino de la Asamblea de Dios. Una fundación norteamericana de caridad a la que sirva 18 mil comidas diarias. Él estaba inscrito y tenía la tarjetita. Ajá. Pero nunca le dieron de comer porque él era musulmán. Entonces, él le daba de comer una fundación norteamericana. No le importara que. Y ella pagaba impuestos. No, acuérdense que. No, Carmelita. Carmen. Bueno, cuando tú tienes una fundación, es libre de impuestos. Porque es una fundación. Sí. En fin. ¿Y por qué sigue la institución? Ah, bueno, user. Pues porque seguramente, este, alguien quiso creer. O a lo mejor ya se murió, ya no están haciendo eso. No lo sé. Pero bueno. Bueno, la madre Teresa, dices a Mitri, a los medios, dio este, 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 este hombre dio un testimonio, un testimonio que lo cayó el Vaticano, ¿no? Porque, pues porque no, 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 no se pueden dar informes así nada más al inguesú, ¿no? No, el Vaticano paga millones de pesos, millones de dólares, millones de euros a los investigadores. Pero para poder defenderse, no los paga para que se vayan a la luz. Y si no lo sabían, eso sucede. El Vaticano es el banco más millonario del mundo. Es el que más dinero tiene. Y tiene muchísimas gentes que trabajan para él, y sobre todo investigadores. Ahorita vamos con eso. Pero sí era importante que vean todo el cúmulo de gente que le apoyaba, incluyendo el Vaticano. Bueno, entonces vamos con el señor que, este, el Samitri, que fue el que fue testigo, y dijo a los medios. Aquí no hemos recibido nada de ella. Ahora, pregunta en los barrios pobres a ver si quienes habían recibido algo, y seguramente te van a decir que nadie. Y seguramente no encuentres a alguien que haya recibido. Galón, si no te gusta, te puedes ir. Este, Galón, Sof. Cuidados médicos. Ahí vienen los médicos que tanto preguntaban. Y ella protegía a los narcos y a los fabricantes de niños. Bueno, no estoy muy segura de eso. No vienen en ningún documento fehaciente de los narcos. No viene. Pero yo estoy dando documentos fidedignos. Este, tampoco viene lo de las niñas. Lo que sí viene son, este, este, me encantaría hacer, gracias a Adri. Y lo que sí viene, que es bien fuerte, este, de la madre Teresa Cucuta, este, que es bien fuerte es de los abortos. Eso, eso sí vienen cosas bien fuertes. No sé qué hace viendo algo que te parece una tontería. Exacto, exacto, gracias. Entonces, dice, cuidados médicos. Alguien estaba, me estaba preguntando. Aunque tenía 517 misiones en 100 países en el momento de su muerte, el estudio que hicieron los investigadores canadienses reveló que casi nadie encontró cuidados médicos y los buscaba allí. A pesar de que ella, trabajaban, estaban siendo investigadas. A pesar de que ella, no, no por la venta de bebés, ahorita les explico. A pesar de que ella pedía dinero para, para quimioterapias. Pedía antibióticos, sobre todo había muchísima infección, infecciones. Pedía vacunas, ¿sabes? Entonces, ningún idólatra entra en el reino de los cielos y hace, pertenecía a los iluminatis, ya bájalo. No, 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 no pertenecía a los iluminatis. No, 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 no era así. Pertenecía al, 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 no, yo le llamaría que el, la manera en ganar dinero y el por qué ganar dinero, le enseñó a ser esta persona que, que fue. Gandhi, Gandhi rechazó, Gandhi venía de gente, de gente, de gente de dinero y Gandhi rechazó dinero y no le pasó esto, ¿sabes? Fue una causa y efecto. ¿Ok? Ahí les va. Este, los médicos observaron condiciones antihigiénicas, incluso insalubres de comida inapropiada y ningún analgésico. O sea, dejaba que la gente le doliera, que la gente sufriera porque eso es lo que iba a ganar el reino de Dios. No puedes hacer eso. O sea, tú no, tú no puedes determinar y juzgar si tú tienes la manera de curarlo. O tienes aquí el que torolaco, llegando al chisme y a esa aventura. O sea, ¿qué dice el que torolaco aquí? ¿No? Para que le deje de doler un poquito porque está sufriendo y lleva así seis meses y no se muere. Ten tantita piedad. Como ser humano. Eres ser humano. ¿Por qué no es un video de una tertulia? Y ya respondiendo lo que la pregunta es una tertulia. Eso es bueno que por ese video me entiendo porque así yo era tan cruel y tan santa. Pues es que no sé si yo creo que es más cruel porque pues si tú tenías la manera de meterle una vacuna a alguien para que ya no siguiera la gangrena. Pues lo hacías, ¿no? Si tenías al médico, ten tantita madre, pues más bien exacto, Adri, ¿no? Ya le veías, es un video de Gandhi también, lo voy a hacer. Ya veías que estaba casi gangrenada la pierna del buen hombre. Los médicos no te cobraban. Tenía los mejores médicos del mundo. No los médicos nada más de Inglaterra o los médicos nada más de la India. Tenía, y miren que en la India hay maravillosos y extraordinarios médicos. Ay, saludos desde Honduras. Era nada más levantar la mano y decir, necesito un médico. ¿Y sabes cuántos iban a apuntar? Bueno, los mejores, los mejores. Muchas gracias. Entonces, gracias, Doris. Gran parte de ella era, yo tengo el poder de hacerlo sufrir. Y hasta que su sufrimiento no fuera el suficiente, era una fanática de Dios. No sé si era fanática, pero parece que le pagaban por tener más, más católicos en su lista. Porque ella hacía que ellos sufrieran de tal forma que ya que habían sufrido y que ya que habían tenido toda esta parte del ya me quiero morir, llegaba ella. Se iluminaba, ¿no? El escenario, entraba la luz, el spot, la foto, y decía, Si tú quieres llegar a la paz infinita, de la tranquilidad, del amor infinito del cuerpo, Entonces, permíteme, ¿no? Darte la comunión como persona cristiana que eres. Que el dolor purifica el alma y te acerca el Señor. Exacto, Jaime. El dolor purifica el alma y te acerca el Señor. Tienes la solución en tu mano. Puede purificar el alma, pero puede dejar de sufrir. Y me cambio, pero sabía que algo ocultaba la madre. La forma de la madre de María Teresa es así. Sí, sí, la forma de la madre de María Teresa es así. Ese es otro, otro libro. Sacaron muchísimos. Para que otros se ganaran el cielo de ella, ganarse el infierno. Qué horror. Y no nada más ganarse el infierno. Tenía mucho dinero. Entonces, pues alguien que se estaba muriendo tenía que renunciar a su religión. Y otros se dejaban morir. Tan, tan era tan fuerte, enfermos para la foto. Solo estaban, ajá, con los enfermos para la foto. Y ahí les va. Aseguró que el mundo gana con el sufrimiento de los pobres, pero ella fue a un hospital moderno de Estados Unidos a recibir cuidados paliativos cuando ella estuvo enferma. Ya sé muy. No te preocupes, Diego. Escucha, la iglesia, la iglesia que decía, el Vaticano. ¿Sabes qué, Agüitas? Bienvenido. El Vaticano, Agüitas, nunca lo confirmó. Hizo la investigación y nunca sacó lo contrario de lo que ya habían investigado. Harvard, Oxford, la Universidad de Ottawa. Muchísimos documentos que se encuentran en gran parte. La ONU tiene documentos. Un bugatti. No, pues no, imagínate. Ahí les iba muy mal. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe todo lo que tuvo? Pero al menos, todo ese dinero, pues gran parte de ella, ella, pues obviamente lo utilizó para cuando, cuando ella se sentía mal. Bueno, ella, cuando, cuando se enfermó, tuvo los mejores hospitales del mundo. De hecho, aquí dice que se fue a uno de los mejores hospitales de Estados Unidos y algunos hospitales de Cuba, pagando millones de pesos. Estados Unidos lo obligaban a creer en la mitología, que los Estados Unidos lo obligaban a creer. No, claro que no. La leyenda urbana veía que solo se acercaba a los enfermos para las entrevistas o fotos. En parte sí, y ahorita van a ver por qué. Aunque la orden posee varias ambulancias que le fueron donadas, o sea, todo le fue donado. Camas, ambulancias, equipos de quimioterapia, equipos para el VIH. Equipos, o sea, jeringas. Bueno, ¿qué les digo? O sea, ¿no? Estas son utilizadas solo para transportar a las monjas, a las monjas, a los lugares de oración y no recogen a ningún enfermo ni herido en su paso o en la calle. Tampoco usaban toda la tecnología computadora que les donaban porque no les convenía. Entre más supiera el mundo lo que hacían, ellas más se volvían encadenadas a eso. Dicen por ahí, eres esclavo de lo que dices y dueño de lo que callas. Esas ambulancias solo transportaban a las monjas, así es. Eres esclavo de lo que dices y dueño de lo que callas. Entonces ellas eran dueñas de lo que pasaba en estas tres logias. No, entonces nunca salía ninguna información. Por eso no usaban computadora, no tenían Twitter, no tenían manera. No. La ignorancia del caldo del cultivo. Muy bien, Alejandro. Así es, así es. Exactamente. Que hasta la fecha es un producto redituable. Me encanta tu contenido. Y pues ya ves. Este, rayos se corta. Sí, se está cortando una entrevista con la cantante italiana, Rafaela Carrá, donde ella se porta súper déspota. Rafaela Carrá o Agnes, no sé. Disculpa, ¿estudiaste algo para hablar del tema o solo porque sí? No, 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 Gabriel. Este, tengo una maestría en Historia del Arte, en Literatura Teatral y tengo 35 años en esto. ¿Alguien se quejó? Fue caso sonado. ¿Alguien se quejó? Este sí. De hecho, hubo testimonios. Testimonios que decían, yo soy musulmán, yo soy pobre y a mí nunca me dio ya de comer. A mí me dio los, este, este, las fundaciones americanas, se corta mucho, Giselle, yo creo que eres tú. Yo creo. ¿Algún premio Nobel? Sí, claro que le dieron un premio Nobel, claro que sí, se lo dieron. Soporta déspota y grosera, oh, Agnes, oh. Ay, muchas gracias, Ale, muchas gracias y bienvenido a nuestras tertulias jueves y domingos a las 7. Continúo. Esto, esto, esto los va a matar, muchachos. Así que, si eres tú, siéntense bien. ¿Eres doctora? Era doctora solo monja, era monja y tenía un doctorado. No te he encontrado el maestro. Adrianita, te mandé, ahí está mi, vuelte a meter, ahí está, ahí está mi, en mi TikTok y ahí está como. Esto no lo sabía, ya hace mucho no lo sabía. Ahí les va, esto los va a dejar, muchachos, así. ¡Guau! Ahí vamos. Ahí vamos. Este, el marketing de la madre Teresa. La campaña empezó durante su propia vida cuando el periodista británico antivorista Malcolm Mulderich convirtió la imagen pública de la madre Teresa en la singular cruz. Primero, con un documental de 1969. Todo siempre fue. Nos vas a dejar pelonas, ya sé. Todo siempre fue. Ahí viene la cámara. ¡Oh! Sí, claro. Ya se fue la cámara. ¡Ah, carajo! ¿Qué por qué no me maquillan? El congelo en el WhatsApp. Se congeló. ¿Ya está todo? ¿Todos bien? ¿Ya? ¿Todos bien? ¿Ya estamos bien? Sí se frisa. Incluso provoca más dolor y sufrimiento a los pacientes asesíeres. Entonces, como marcaba con la vida, sí. ¿Pero se oye bien? Nada más díganme que si puedo continuar. Si se oye bien, se corta. Castillo, se corta. A ver, vamos a ver. Se corta. Ya, ok. Ok, todo bien, ok. A ver. Ahí voy otra vez. ¿Todo bien? ¿Ya bien? Ok. En 1969, él hace un documental. Y luego en un libro de 1971, para la gente que está diciendo, oye, ¿y de dónde saca esta información? Aquí se los voy a decir. En 1971, sacan un documental por parte del señor Malcom de Moodle. Nada más busca un periodista británico que habla acerca de Agnes. ¿No? Ok. La elogiosa película pintaba a Teresa como una verdadera santa ante los ojos del mundo. En los años siguientes, gracias a esta imagen construida, ella pudo viajar. ¿Esta? ¿Esta imagen? Ajá. Esta imagen. Ella pudo viajar. Santa Teresa, la verdadera santa ante los ojos del mundo. Ay, Dios mío, ¿de dónde me quedé? Enfermos. Híjole, ahorita les voy a contar tantas cosas que pasaban. Qué triste, pero ahí vamos. En la gala de la entrega, aseveró que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto. Porque es una guerra, una matanza, un asesinato de la propia madre. Ella, como bien les dije, ella tenía también muchísimos estudios de doctora. Entonces, vaya, podía hacer un, si es el premio Nobel, sí. Y aparte de todo, o sea, ella de alguna manera, pues podía ser partera, ¿no? Podía ser, porque estudió, ¿no? Entonces, todas las mujeres que estaban embarazadas y todo esto, y si no estaban casadas, y muchísimo menos, eran, por supuesto que eran musulmanas, las dejaba morir con el bebé adentro. Aunque lo hubieran violado, aunque hubiera pasado, aunque, hola, Benjamín, aunque hubiera pasado como sea, ¿no? Y no querían abortar, simplemente querían comer, ya tú ni abortar. Dices, bueno, pues ya como sale el pequeño, ¿no? Perdóname de comer, ¿no? Porque lo que tú llevas ahí no es católico. Hola, Raquelito, de la madre Teresa de Calcuta. Sí. Entonces, pues si no era católico, no tenía el derecho de nacer. Y eso fue lo que dijo en su premio Nobel. Tras el documental Ríos de Dinero llegaban a la vida de la madre, como continuando fluyendo después de su muerte, ¿no? Porque sigue llegando dinero, por supuesto, ¿no? La televisión británica en 1996, que ella muere en 1996. Hola, Richie. Un poquito, un poquito. Empezamos a las 7, imagínate. Publicó contraparte de este documental y realizó esta investigación sobre Agri, la madre Teresa, donde también se revelan datos no tan positivos sobre ella. El nombre original del documental es, lo pueden buscar, y se llama Hell's Angel. Ángel, ángel, demonio. Jackie, dime la fuente. Jackie, yo voy diciendo la fuente desde hace como una hora. Busca la verdad de la madre Teresa de Calcuta. Busca lo más oscuro de la madre Teresa. Busca Hell's Agile. Y ahí vas a ver todos estos libros y todas estas investigaciones. Por eso justo tengo aquí todos los datos y yo siempre hago este live siempre con libros. Siempre. Siempre tengo mis libros a un lado. Y todos los que estamos aquí en esta hermana y su estructura lo saben. Ay, gracias, Jackie. Entonces, continúo, Jackie. Busca este documental que se llama Hell's Angels, madre Teresa. Así se llama. Realizado por la BBC de Londres. Entendamos que la BBC no quiere quedar bien ni mal con nadie. Entendamos que la señora Agnes, o bien conocida como la madre Teresa de Calcuta, era... Y esta nada sabías. Exacto, chedoso. Exacto, agüitas. Entonces, pues, ella estudió en Inglaterra. Ella estudió ahí. Entonces, no tiene por qué la BBC, ¿no? Armar un safarrancho, la verdad. ¿No? Parece que les gusta vivir en la ignorancia. Pues, no... No. ¿Pero qué seguís conmigo? Ay, San Pérdiz, tan hermoso. ¿Puedo poner el vínculo? Claro, claro, claro que sí. Te lo doy si quieres. Donde está toda la información que pueden ver en varios documentales, se llama Cultura Colectiva. Para que ahí vean todos la información que viene. Bueno, la BBC de Londres, que nunca quiere quedar bien con nadie. Y hasta Santi, feo él. Ay, qué agüitas. Ya me acostumbré. Ya sé, agüitas. Perdóname, pero es que como que de repente vi que me está hablando y lo dije. Lo pensé en voz alta, pues, agüitas. Me encanta tu canal. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahí le voy con lo de BBC. Y mostrando por primera vez por el canal 4, cómo ayudaba a niños y a mujeres embarazadas. Los refugios de la madre Teresa usualmente solo ayudan a los niños si sus padres firman una forma de renuncia a su patria potestad y ceden a favor de la organización. ¿No? Eso es cómo los refugios ayudaban a los niños. Si sus padres firman una forma de renuncia a su patria potestad y la ceden a favor de la organización. Siempre y cuando aceptaran que tenían que ser católicos. Entendamos que serán los humanos, ¿no? La madre Teresa afirmaba continuamente que sus clínicas para la familia natural prevían embarazos no deseados. Prevenían embarazos no deseados. O sea, es cuando dicen que les daban domingo a las 7 y jueves, exacto. Es cuando decían que les daban anticonceptivos. Pero los números que reportaban no son reales según diversas organizaciones. El hospicio de Calcuta por el que la madre Teresa obtuvo amplio reconocimiento y en el cual salían los reportajes y documentales en el que les digo, ¿no? Que, ¡ay, ya! Vamos a prender la cámara. ¿No? Y, ¡ay, sí! Estamos aquí con todos. Estamos comiendo. Y es que, bueno, apenas tenemos para todos. Todos somos más de 4.000 los que estamos aquí cuando nada más cabían 300, ¿no? ¡Ya, ya se apagó la cámara! Este, este, madre Teresa, ya, madre, ya se apagó la cámara, madre, ¿no? Ah, sí, ¿qué pasó? ¡A ver, ya, muévase de aquí! ¡Ay, no, ya no hay que tragar, vámonos! Exacto, en esos tiempos se hubieran hecho una cámara escondida de aguitas, exacto. Así era. Se los juro, cuando ponían la cámara estaba así y cuando la quitaba estaba así, ¿no? Bueno, continúo. Qué triste, pero bueno. El Hospicio de Calcuta tuvo un amplio reconocimiento del cual salían los reportajes. Era muy pequeño, solo tenía 80 camas y proporcionaba un servicio médico mínimo muy elemental. Cuando ella era doctora, porque ella había estudiado y tenía todos los doctores en sus manos. Dicen que cuidaba a los enfermos de todas las enfermedades y nunca se contagió de nada. Iba a los mejores, este, acabas de entrar, le agarro, le agarro, le agarro, le agarro. Le agarro. Iba a los mejores, este, hospitales ella en donde se trataba y le daban las mejores vacunas. ¿Tú lo viviste? ¿Cómo lo voy a vivir? Soy historiadora. Yo lo leí. Mi familia hace 40 años y dio dinero a mi papá. Mi papá dio dinero para la fundación. Así es. Pero los historiadores nos hubiera encantado vivir lo que estudiamos, pero no tenemos esa oportunidad. Por eso existen los libros. Y bien, eres una excelente. Muchas gracias, Jusser. Entonces, qué triste. Y proporcionaba un servicio médico mínimo mientras ella, aquí les viene la respuesta que tanto preguntaba. Mientras Agnes o la madre Teresa de Calcuta, mientras ella vivió, las agujas eran recicladas. Todos los pacientes eran obligados a llevar la cabeza rasurada. Se prohibía recibir visitas y los analgésicos casi no se usaban. Las enfermeras no hablaban el idioma de la gente y no se involucraban en el cuidado de los pacientes. Esta labor siempre la realizaban voluntarios. Las monjas se cambiaban el nombre al recibirse como religiosas. Por eso se llama Teresa. Sí, 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 claro. Es correcto. Entiendo mejor que mis machos. Sí, ya. Conexión de Wi-Fi. Sí, estamos conectados. Aquí acaba de salir que... Sí, Jusser. Imagínense... Se ha interrumpido la... Interrumpió. Qué extraño. Yo conozco muchas mujeres porque era tan inhumana. Ya, ya. Ya se restableció. Ella dice que mucho es mentira. Ya se restableció, muchachos. Nada más díganme sí. Continúo. Sí, ok. Imagínense que tenían que inyectar a 10... Que... Congelada. Ya, ya volviste. Ok. Me dio un salto. Sí, aquí también salió bien raro. Me dio un salto. Síguese. Imagínense que le tenían que inyectar, no sé, que torolaco inyectado para que dejaran de dolerles. Y nada más tenían... Y nada más querían usar una inyección por día. Y tenían 80 camas como con 300 personas en cada uno de los centros. Y usaban la inyección para todos. Tink, chú, tink, chú, tink, chú. Y... Empezó... Empezó a ver un brutal contagio de VIH. Empezó a ver muchísimas enfermedades que ya habían sido casi dedicadas. Patitis. No creo la verdad. Yo li... Pues... Con mucho gusto te invito a que entres a las... A documentarte. A documentarte. Esto no es de ayer, ¿eh? Es de muchos años. O sea, pero estudia administración, dice Luigi. Ahí les va. Ay, qué fuerte. La polémica beatificación. Me usaban la misma aguja que todos. La polémica beatificación. Ahí les va. El Papa Juan Pablo II no aplicó los cinco años de espera reglamentaria tras su muerte para comenzar el proceso de beatificación. ¿Por qué creen? Porque ya se había hecho una investigación en la BBC de Londres y ya se habían hecho muchas investigaciones en muchos hospitales, muchos, muchos historiadores e investigadores. Ya había hecho el maestra, ya habían hecho muchas investigaciones sobre Agnes y habían encontrado que habían muchísimos testimonios que decían. No, no es cierto, mantos. Híjole, este, a mí no me tocó dormir a mí en cama. A mí me tocó dormir así en el piso y hasta donde lavaban los platos es donde nosotros, este, este, donde ahí también lavaban las sábanas donde nosotros nos hacíamos del baño. Bueno, obvio, como había todo este tema de que no es cierto, no es verdad, ¿no? Mi mejor amigo se murió de sida porque le pusieron la misma inyección. Y aparte, los testigos que había hablaban, este, este, este hindú en árabe, ¿no? Me encargo todo, con aceto mexicano y todo, sí, 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 pero eso es nada más para darle un poquito de dramamín, dramatización. La iglesia encobre a esta señora, ¡claro! Por eso es que no se esperaron hacer los cinco años de beatificación, porque empezaban a salir muchísimas cosas, muchísimas, no les estoy diciendo que le pagaron a muchos historiadores. Le pagaron a muchos historiadores para que investigaran y cuando vieron que sí, dijeron, sas, 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 pero ahí hay muchos católicos. No, 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 esto lo tenemos que parar. O sea, el Vaticano daba muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo para investigación. Tienen muchísimos documentos, tienen muchísimos, los milagros, no, hombre, ¿qué milagros van a haber? Bueno, milagros, si te tocaba que te dieran la medicina que te tocaba y te curabas, pues no era milagro, era porque realmente te dieron lo que necesitabas. Salta mucho el TOC, no se puede desvatificar, no, no se puede desvatificar. Todos le pagan las historias, pagan a los historiadores. Sí, claro. No, los investigadores ganan una lana. Los investigadores son los más ricos de este mundo mundial. ¿De qué se trata el tema? Hola, Yeso. De la madre Teresa. Continúo. Debe de tener milagros. Continúo. Ah, qué cosa, qué cosa es esto de la beatificación. Entonces la beatifican. ¿Dónde me quedé? No, ah, aquí está. El Papa Juan Pablo II no esperó los cinco años de espera y se adelantó. Y lo lanzó solo un año después de que muriera. Un año. Uno. Era la del blanquillo que la tenía que... No. No era no. ¿Qué es beatificar a ser la santa, Abigail? Ahora es Santa Teresa de Calcuta. La hicieron santa. Ahora entiendes por qué. Ahora toma quien. Continúo. El suyo. Exacto, Alejandro. Sí, el suyo. Sí, sí, porque ella sí se salvó. Ella nunca se contagió de nada. Nunca, nunca. La iglesia había que nacer el dinero. Sí. Sí, sí, sí. Pero el Papa Juan Pablo estaba viejito. No importa que estuviera viejito. Desde Paraguay. Un abrazo y un beso. No era que estuviera viejito. No. Porque si él no podía, bueno, no importa. El que sigue. Pero debes de tener toda la documentación. Debes de tener... Nunca me la teotrasita. Debes de tener toda la información, toda la documentación. Todos los testimonios de que efectivamente sabes. Y no comprarlos. Porque eso es lo que hacían las monjas. Ah, bueno, ahorita vamos a ver. No te adelantes. Ahorita vamos. Vamos a ver. Vamos por partes de que murió. Espérenme. La sierva de Dios. Espérenme. Después de su muerte, el momento en el que el Vaticano decidió santificarla, que eso es la beatificación, para los que no sabían, para si está molido, que fue naco del IMSS, exacto. Después de su muerte, le atribuyeron el milagro de haber curado a una mujer. ¡A una mujer! A una. Una mujer. Mónica Besra, quien había sufrido de dolor abdominal intenso. Yo he sufrido de dolores abdominales intensos. Me tomo un quetorolaco y se me quita. Continúo. Después de su muerte, en el momento en que va a decir, ajá, él, ella dijo, ella dijo, dos puntos, que después de que le colocaran una medalla, se fue su dolor. Sin embargo, lo que la iglesia consideró un milagro, diferentes médicos aseguraron que fueron los medicamentos y las drogas lo que hizo desaparecer el dolor del quiste ovárico y tuberculosis que sufría. Claro que sí, porque ella no ponía las verificadas, puede ser, han sido previamente certificadas cuyas virtudes, no, verificadas, declaradas. Ah, muy bien, están explicando lo que es verificar. Gracias, muchachos. Hizo todo por eso, brindó todo porque se dio cuenta. Claro. Y resulta ser que como ella no le ponía, los medicamentos eran muchos. Vean nada más esta foto. Y precisamente escogí esta foto por eso. Escogí esta foto porque estos muchachos me encantan y también ellos sacan informaciones muy interesantes de informaciones que yo saco. Pero esta, 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 esta foto me interesó mucho que la vieran. Sí, guaguita, se supone que comprarán el milagro. Pero es una a la que le pagas un millón de pesos, un millón de dólares, las mojitas. Y ella dice, sí, me dio una medalla y me curó. No, porque tenían mucho dinero. Mucho. Ajá. Continuamos. Ellas no ponían medicamentos. Las monjas no podían poner ningún medicamento. A menos que Agnes no les dijera que lo pusieran, que lo aplicaran. ¿Por qué? Porque ellas tenían que sufrir el dolor porque así lo decidió Dios. Aunque ella tenía todo el dinero y todos los doctores del mundo y todo el medicamento que no lo puedes ni siquiera encontrar en el Ángeles. Hablo de aquí de México, para todos mis amigos de Latinoamérica y de Europa. En México tenemos una, una red de hospitales muy caros que son el Ángeles, el, 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 los hospitales Ángeles. Ajá. Bueno, pues más o menos ese era el nivel que manejaba la madre Teresa porque tenía mucho dinero. La imagen demarca por eso el millón invertido en el milagro. Claro, 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 las monjas les convenía porque ya se murió, ¿cómo les explico? Ya se murió la madre Teresa de Calcuta. Ya no nos van a dar dinero, güey. ¿Qué hacemos? Pues agárrate a una que le hicimos el milagrito y ya que ella entonces ya la, la vidén y todo como la hacía la madre. ¿Te acuerdas cómo la hacía la madre? Ah, sí, prendía la camarita y entonces ella empezaba así y entonces lloraba con la Rosa de Guadalupe. Ah, pues lo mismo hacemos, pero nada más que le decimos a una que testifique que sí, efectivamente, por, por un quiste ovárico, la salvaron. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. ¿Murió la gallina de los huevos santos? Claro, güeytas. Se murió la gallina de los huevos de oro y yo necesito que aquí haya más dinero. Desilusión total. Ay, Mari, ay, Mari, perdóname, perdóname, Mari, pero, pero, era un ser humano, no era Dios. Todos los seres humanos tenían errores, pero nada más que su error, solo fue ese milagro. No, 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 también, también hubo como más, más propuestas, pero los errores de, 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 de las personas no tienen nada que ver con el Dios que ustedes quieren y que le llamen como ustedes quieran, ¿no? ¿Beatificarla para qué? Ah, no, pues, obviamente, entre que en la fundación, las fundaciones, pues, no iban a perder dinero. Cuando beatificas a alguien y le haces santo, pues, evidentemente, vas a tener más creencias totales. Pues, por supuesto, era ególatra y se sentía María. Quizá, Ale, quizá Alejandro, pero para más dinero, claro, la beatificaba para más dinero. Más bien era por eso, Ale. No tanto que se sintiera María, se sentía Dios. Dios, qué fuerte. Muertes y sufrimientos, ciertamente. Se sentía Dios, dijo, yo tengo el poder y tú vas a sufrir para que tú tengas el reino de los cielos. ¿Qué? Pero 70 días de dinero para que a mí me dieras de comer y para que a mí me curaras. Más, entendamos que la India, durante 1950 hasta gran parte de 1900, Dios mío, ochenta y tantos, eran, era, fue un pueblo abandonado y un pueblo con mucha hambre. No, está cañón. Ahí les va. Después de la muerte, ah, ok. Eh, el milagro, ¿no? Ya se los dije que, 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 que la curaron. Las mismas personas hicieron así sentirse Dios. Es lo que sí, qué mal. Sí, 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 sí. No, no, no puedes, no puedes hacer eso. Las dudas. Todas las dudas que surgen dentro de todos estos investigadores y que logran que. Ahí les va. Panala Mackie, un habitante de Calcuta, se hace preguntas. No comprendo por qué ustedes, gente occidental educada, ha hecho una diosa de esa mujer. Yo vivo en la India. Yo vivo en Calcuta. Yo la conocí y no hay quien me diga quién fue más que yo. Au. Nació hace más de 60 años en el barrio pobre de Rambagán. Este buen hombre que se llama Manik. Que con sus 300 años de existencia en el más antiguo de esta zona de la India. Lo que Marik ha logrado es algo asombroso. Ha construido 16 edificios de departamentos en medio de la miseria. Dando un espacio para vivir a 4,000 personas. Las mismas 4,000 personas deberían de hacer un podcast de la historia. Sí, ya sé. Me les voy a unir a estos. De los 4,000 personas que decía ella que las tenía en sus tres centros, que cada centro llegaba a tener 300 personas porque no cabían más. Solamente habían 80 camas en cada uno de los centros. ¿No? Ella decía que había más. Compasión, pues sí. Él le daba a 4,000 personas espacio para vivir. El dinero para los materiales de construcción equivalentes a 16,000 dólares por cada edificio de departamentos. Fue solicitado insistentemente por Manik a la misión Roma Krishna. Una organización hindú porque acuérdense que son krishnas, son harikrishnas y son musulmanes. Bien. Esta congregación, esta organización hindú de caridad, la más grande de asistencia social en la India, los habitantes de esa villa de miseria construyeron con sus propias manos los edificios. Esto ha pasado a convertirse en un modelo para toda la India, que en colaboración obtuvo este hombre, el modelo de la India. Pero, ¿qué colaboración obtuvo este hombre de la madre Teresa? ¡Nilu, nilu, 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 ahí les va. Fui a verla tres veces a esa buena mujer llamada Agnes. Ni siquiera quiso escuchar lo que tenía que decirle. No manches. Todos en el mundo saben que las hermanas tienen muchísimo dinero, pero nadie sabe lo que hacen con él. No es extraño que en Calcuta exista cerca de 200 organizaciones de caridad apoyando a los pobres. Es como, ¿qué texto es? Entonces, con mucho gusto, son todas las recopilaciones de muchos libros que se ha generado en este... Yo lo escribo, yo lo condenso de diferentes documentos y se los pongo aquí. Por eso es mi teleprompter, les ayudo a que esto pueda continuar. Y con mucho gusto, si tú quieres leer algo de esto, puedes entrar a los documentos de la BBC de Londres sobre la Madre Teresa de Calcuta. Puedes entrar a otros documentos que se llaman Hells Angels, Madre Calcuta. Y puedes entrar a otros documentos que vas a encontrar que están escritos ahí. Y son libros y documentales. ¡Ay, gracias, mi ley! Pero bueno, ahí voy, escuchen esto, no está padre. Todo el mundo sabe que las hermanas tienen mucho más dinero que cualquier otra congregación. No es extraño que en Calcuta existan 200 organizaciones de caridad y antroporres. Lo que es extraño es que las misioneras de la caridad de la afirmada Madre Teresa no se hallan dentro de los mayores colaboradoras de servicios de caridad. Lo que contradice la imagen pública mundial de la organización. Porque muchos murieron y ya. Sí. Sí, George. Sí. La iglesia sí. No estamos hablando de la iglesia. No estamos hablando de la religión. Estamos hablando de personalidades. Esta señora fue una persona. Esta señora tuvo mucho poder. Y lo que estamos haciendo aquí es evidenciar todo el poder que tuvo. Malo o bueno. Cada quien aquí toma la decisión que quiere. Pero es importante mostrarlo. ¿A qué? La relación con la princesa Diana. ¿Y qué relación tuvo con la princesa Diana? Ah, bueno, ¿por qué? Porque la princesa Diana daba muchísimos, ¿cómo se le llama? Donaciones. La corona inglesa, en realidad, daba muchas donaciones. Hablaba de María Teresa de Calcuta. Sí, yo. Hablas de Juan Pablo. Pedófilos. Bueno, sí lo sabía, Juan Pablo, sí lo sabía. Ahí sí, ahí sí que les digo. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo sé. Creo en Dios. Pero esto no es religión. Rictus en vivo saludos. ¡Es de Guatemala! Muchas gracias, Alan. Esa señora solo consiguió poder usado de una mala mala. ¿Vamos dando una cara? Sí. Ahí les va. El mar de dinero. Dilulululululul. Esa está buena. Según diversos medios de comunicación, la rama más lucrativa de la organización, la del Espíritu Santo en Bronx de New York. Susana Shields sirvió en la orden durante nueve años y medio con la hermana virgen. Nos pasábamos la mayor parte del tiempo escribiendo cartas de agradecimiento y procesando cheques, reveró Shields. Cada noche, cerca de 25 hermanas debían invertir muchas horas en preparar los recibos para los donativos. Era como una correa de producción en una fábrica. Mientras unas hermanas tecleaban, otras hacían la lista de las cantidades, metían las cartas de los sobres o clasificaban los sobres. Las cantidades... ¿Están sentados, mijos? Las cantidades oscilaban entre 5 a 100 dólares de donantes. A menudo, dejaban en la puerta de sobres llenos de dinero antes de Navidad. El flujo de donativos era incontrolable. El cartero traía sacos llenos de cartas y los cheques de 50 mil dólares no eran nada extraños. Dios mío. Cuando ella... No, ese es el tema. Por eso, Eriquita, acabas de entrar, ¿verdad, Eriquita? Por eso la beatificaron. Porque murió y dijeron a las mojitas, ya nos cargó. Ya no vamos a tener dinero. No, no la vamos a poder revivir, pero la vamos a beatificar. Y es que ya hablé de la beatificación, princesa Eriquita. La beatificación normalmente en el Vaticano tarda 5 años y hacen mucha... Y hacen mucha recaudación de documentos. Documentos, testimonios. De por sí, administrativamente, la iglesia es un tema muy, 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 muy escabroso. Porque para cualquier cosa todo es administrativo y tarda, burócrata, y tarda mucho tiempo. ¿No? Y a esta la beatificaron en un año. Porque ahorita... ¿Por qué? Porque salieron muchísimas cosas después de que se murió. Me voy a ser monja. Ahí les va. La hermana Vigan, recuerda que en un año había algo así como 50 millones de dólares. En un año. 50 millones de dólares. ¡Ah! ¡Ah, caray! 50 millones de dólares. En una sola cuenta de banco en Nueva York. 50 millones de dólares en país protestante. Todos los casos de canonación son diferentes de los casos que se llevan años y otros no. Pero había explicado quién eres. Sebas. Gracias, Sebas. Gracias, gracias por tu aportación. Pero el mínimo son 5 años. El mínimo. Ya de ahí te puedes ir a 20, 30, 40, como a San Juan de Tareo. El mínimo son 5. Y como también fue a este Juan Diego. El mínimo son 5. No justificamos lo injustificable. Vamos a leer. Por eso les estoy leyendo datos interesantes y documentos fehacientes. ¿Ok? Vamos entonces. Continuamos. 50 millones de dólares en un país protestante. ¿Cuándo estarían entonces recolectando en Europa o en el resto del mundo en países con gran población católica? Se calcula que recogían al menos 100 millones de dólares al año y eso ha ocurrido desde hace décadas. 100 millones de dólares al año. Y la gente muriéndose en África y la gente muriéndose en India actualmente. Bueno, actualmente creo que ya en todos lados, ¿verdad? Por esto de la pandemia, ¿no? Y ya todo ese dinero si no lo ocupaban. ¡Claro que lo ocupa NAPCOR! El tema NAPCOR es que claro que lo ocupan. Y lo ocupa para otras cosas. Y como es una fundación, no pagan impuestos. Por eso sí canonizó un año. Milagro rompió el récord. O uno más. ¡Claro! ¡Claro! La madre Teresa a menudo aceptaba... La madre Teresa a menudo aceptaba... Ay, ¿por qué me está moviendo esto? Aceptaba dinero de fuentes sospechosas. La más noble era... Era la de Charles Keating. Acusado de fraude masivo en el sistema de cajas de ahorro y préstamos de Estados Unidos. Y considerado un ladrón por la prensa crítica en este país. ¿Alguien de ustedes me preguntó si ella tenía algún enlace con un narcotraficante o algo? No. Pero puede haber un lavado de dinero. Aquí está muy claro, ¿no? Que la más notable era la de Charles Keating. Que él donaba muchísimo dinero. Y fue acusado de fraude masivo en el sistema de cajas de ahorro y préstamos de los Estados Unidos. Y nos espantamos de Felipe Obrador. Exacto, exacto. También está la sincronización de piedad popular, ¿sabían? Sí, también. Pero ahí vamos, Sebastián, ahí vamos. ¿Qué hizo con todo este dinero que recibía? Como me acaban de preguntar mis grandes seguidores hermosos que los amo tanto. Pues ahorita les voy a explicar qué hacía. Tras recibir millones de dólares del dictador Tuvalier, solo envió oraciones a la India. Se les conoce que fue del dinero. Tras las inundaciones de la India. Ah, ¿se acuerdan que hubo muchísimas inundaciones de la India? Pobre, la gente se estaba muriendo con las fuentes. Sí, todas esas cosas. Y user, user, acabas de entrar, acabo de decir las fuentes. Lo dejamos para el final, si gustas. Acabo de decir todas las fuentes. La BBC de Londres, te pueden meter a la documentación de Inglaterra, la documentación de la Universidad de Ontario, de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Oxford. Hay muchos documentales, Hell Angels, ¿ok? Bueno, bueno. Tras las inundaciones de la India y las explosiones de una planta de pesticidas de Wopal, ofreció numerosas oraciones y medallas de la Virgen María, pero en ningún momento envió una ayuda monetaria directa, pese a que su fundación ya contaba con importantes recursos. ¿De qué me sirve a mí que me mandes una medallita? Sí, ya sé. ¿Qué hacían con el dinero? Eso. El dinero nunca se veía en todos estos lugares donde se necesitaba. Acaban de decir que mandaba medallitas. ¿De qué te van a servir las medallitas cuando necesitas que llegue dinero para que comprar nada más de entrada antibióticos? Nada más de entrada, ¿no? Que se abran lugares para pagarles a la gente que rentaba estos espacios para que recibieran a la gente enferma. Es que se nota realmente la falta de formación. Sebas, ¿la falta de formación de qué? Sebas, no te entiendo. Creo que acabas de entrar. Para el siguiente live, ¿puedes hablar de la princesa Diana? Por favor, sí, sí, esa también. A mí me encanta. Amo a la princesa Diana. Me encantan tus temas, pero me estresa tu dificultad para respirar. No, 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 no. No tengo ninguna dificultad para respirar. Soy intensa. Intensa. Entra de nuevo, Erika. Ok. Entonces. Además, no mostró ninguna objeción para aceptar la legión de honor y una beca de la dictadura de Durabay en Haití con esta operación. Le fueron transferidos millones de dólares a cuentas bancarias de la orden de la misionería de la caridad. Los donativos siguen llegando a las misioneras de la caridad. Viene de todo el mundo y proceden de gente buena de fe. Que, como todos ustedes, que supongo que son gentes buenas, ¿no? Y quizás gentes de fe que quieran ayudar. A lo mejor no son católicos. A lo mejor son protestantes. A lo mejor son judíos. No importa. Si tienen dinero y donen, se les agradece. Ajá. Y entonces sigue llegando dinero a estas misioneras de la caridad. Vienen de todo el mundo. Movidas por un acto de altruismo. Envían sus cheques para que ellos están convencidos en una buena causa. Ayudan a pobres de Calcuta. Pero los pobres de Calcuta nunca reciben un peso. Ese es el problema. Ajá. Sí, exactamente. El Banco Mundial. El día de la gente que se siente ofendida por saber la verdad. Ya sé, Marco. Ya sé. Ya sé. A mí, créanme, que a mí también me entristece mucho y me ofende. Y aquí en estas tertulias hemos llorado, hemos reído, hemos, nos hemos arrepentido de estas historias. Pero es historia universal. Son personalidades y son personajes. ¿Cuándo está vivo? ¿Cuándo está vivo qué, Yoli? Este, este vivo es a las siete, domingos y cuáles. Ahí sigo. La Gran Bretaña, país no católico, ¿no? Las autoridades son más rígidas por la orden. Así es. Porque es Inglaterra, ¿no? Son más rígidas por la orden. Por lo que fue posible saber que cada año, de acuerdo con las declaraciones de la orden, ante las autoridades friscales británicas, hace rato me preguntaron de eso. Pero no hemos puesto, no entiendo. Ay, ay, mira, es que me encanta lo que dices y como lo dices, felicidades muchas. La primera vez, Isabel, no habías venido, no habías entrado. Lo que entienden es unas personas igual que nosotros. Exacto, eso ya lo dije, mi querida Jazz, que es un ser humano y que cometió muchos errores. Pero ¿sabes qué? Vivo a las siete de la noche, domingos y jueves. Pero ¿sabes qué? Ella formó, ella, ella formó, comentó, sí, sí lo formó. ¿Sabes qué? El problema no es que seas una persona humana y que tengas errores. El problema es que no los corrijas. Ahí está el pedo. Si tú no corriges los errores y sin embargo sigues teniendo estos errores. Saludos, Mexicali. Sigues teniendo estos errores. Y sabes que está mal y sabes que no tú puedes actuar así porque eres una persona consciente. Ajá. Ah, ya soy tu fan. Muchas gracias. ¿En qué? Gustavo, puras medallitas. No compro una. Exacto. Agüitas exacto. O sea, ¿cómo crees? No, pues sí. Podríamos tener esa chancla de oro, la chancla de oro, ya sé. O sea, no estamos diciendo que no sea ser humano. Hemos reído, llorado y puestos borrachos. Sí, también, también va a ser puestos borrachos. Ella era una mujer mayor, una hermana, cambia todo. No. Eriquita, Eriquita. No tiene nada que ver una persona mayor cuando tú tienes una fe. La fe católica, musulmana, protestante, judía. La fe que tengas nunca va a cambiar y nunca vas a ser y obligar a nadie. Muy saludos desde Panamá, mis amigos de Panamá. Y nunca vas a obligar a nadie a entrar a una religión aunque tú seas una viejita. ¿Por qué? Porque tú tienes una doctrina. Tú fueras una persona ignorante, ¿no? Y que, bueno, así fue como a ti te hicieron muerte, lo pasamos. Ah, no dices de ella, ¿no? Entonces, ¿de quién lo dices? No estamos hablando ahí. No dices ni de que las protestantes empeñaran. O empeñaran. Ya sé. No, no está padre. Empeñaran, si te imaginas. Vamos a empeñarla porque no me dieron nada, pero alguien la quería. Pues no. Su fe, más de imágenes. Perú, arriba Perú, ¿le viste? La película PECA habla del tema de las religiones. No, yo vi en el nombre de Dios y está brutal. Hacen el dinero en que estaban porque las jeringas no fue. Era el hecho. Sí, agüitas. Aquí el tema tan fuerte y tan trágico y tan desgarrador es que tenías dinero para comprar 48 mil millones de jeringas. Porque tenías todo lo refrigerador donde tenías vacunas, porque tenías todo. Saludos a Paraguay. Saludos a Colombia. Todo. Todo para poder sanar a la gente. Y usabas la misma jeringa. ¿Por qué? Ah, total, si iba a morir una, pues que se murieran 10 ya. Así lo decían las monjitas. Sí, las agüitas. Así lo decían. Ay, ¿para qué? Si usamos uno y este se va a morir, pues ya que se mueran todos. O sea, no lo, no lo hacían. Sí. La madre Teresa se hizo cosas buenas. Sí. Sí. Tener fundaciones donde llevaba mucho dinero, pero no utilizaba el dinero para darles de comer a esta pobre gente. Decían muchos artículos. Y ahorita voy a llegar a ese artículo. En donde decían que todos, todos, todas sus congregaciones, sus fundaciones parecían campos de concentración. Hacían que los pelaran, que los raparan. Casi, casi les ponían un número. No los llamaban por su nombre porque no entendían el idioma. Ay, ¿cómo haces eso? Sabían que psicológicamente, y esto es comprobado por muchos psicólogos, cuando, cuando, cuando te dicen, este, ay, pacientito, ¿cómo se siente? No es lo mismo que te digan cuando no te podían ver tus familiares, no te podían visitar, no podían entrar a verte, no podían saber si estás vivo o estás muerto. No podían. Entonces, ¿qué sucedía? Que mínimo tú esperabas que la persona que te estaba, eso es demencia pura. El violín, si no te gusta, con mucho gusto, salte. O porque dices demencia pura, lo que yo estoy diciendo es demencia pura. 6-6 en el enfrente. No, 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 ponían 6-6. Pero, psicológicamente es comprobado que el doctor te tiene que llamar por tu nombre como si fuera una fraternidad, como si fuera algo, como si realmente le importaras. Y como si realmente le importaras, tenías esa, 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 esa gracia de querer vivir. Ajá. No, no, esa señora no, tú. Ah, muchas gracias. Entonces, gracias, Bialicito, gracias. ¿Qué es lo que sucedía? Que estas mujeres, como no conocían el idioma, les, 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 casi, casi, a ver, el 44, este, ya se murió el 44, el 44 sale y ya se murió. O sea, no era ni por tu nombre, ni mucho menos. El 44 ya se murió, güey. Next. Era, era un lugar donde llegabas a que te dieran de comer, un lugar donde te abrazaban porque, porque nadie lo hacía. Exacto. Tenías que crear empatea, gracias, Quique, gracias, gracias, Quique, exacto. Llegabas ahí porque necesitabas comer. Llegabas ahí porque necesitabas una mantita. Necesitabas que te abrazaran. Ya, no te daban que torolaco. Bueno, bueno. Pero te decían, ya, ya, mira, a ver, mira, estoy contigo, vamos duro, vamos fuerte, duro con él. Pero te daban una patada. Y ni siquiera te hablaban por tu nombre. Y si te morías, no sabía ni cómo te llamabas. Por eso digo que eran como los campos de concentración. Y aquí lo dice, tristemente. Tras recibir millones de dólares del dictador, ah, bueno, eso ya lo leímos, vamos con el campo de concentración. El punto de los receptores es siempre Roma. La fortuna de la famosa organización de caridad es controlada desde una cuenta del Banco del Vaticano. Alguien me había preguntado. Esta es la respuesta. Y lo que sucede con el dinero es tan secreto que se sospecha que ni siquiera Dios parece verlo. Revistas, estudios en Religión, Science, Religión, Science, Documental, Ángel del Infierno de Christopher Higgins, El Heraldo, Blogs, Agencias de Noticias Internacionales, Documental de Religión, Science, and Studies. Para la gente que decía. Ahí está la pregunta, está en el Vaticano. Ustedes me preguntaron que esas son las fuentes. Qué triste, qué fuerte. Me parece que es algo fuera de contexto para lo que esperaban los hindúes. Y aquí tengo otra parte en donde dicen. Dice, Calcuta fue canonizada por el Papa Francisco, pero también ha sido señalada como amiga de dictadores y corruptos. Alguien me preguntaba que por qué corruptos. Pero no solo eso, iban para lucrar con la creencia y espiritualidad. O simplemente para no morir solo. Pues mira, no nada más por morir solos, porque querían curarse. Querían comer. Pero tenían que creer en el catolicismo para hacerlo. Ella se trataba en los mejores hospitales. También sus monjas. ¡Ah! No les conté lo que hice una vez. Iba a llegar. No les digo. Esta parte sí estuvo muy fea. Ni ella se bañaba. Pues no, tampoco. Esta parte estuvo muy fea. Iban a llegar, me supongo, que a tomar un documental de cómo estaban hechos. Sí, de cómo estaban hechos sus centros. Llegaron a la fundación. Sí, sí ayudan. Sí, sí, ya sé algo. Ya sé. Pero ahí les va. O sea, se enteró de que iban a filmarlos, ¿no? Y dijo, ¡ay! ¡Vamos a ver esto! ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! O sea, ya saben, me protejo, me protejo, me protejo. Y dijo, ¡no! A ver, vamos a ver. Quitó todas las camas. Habían 80 camas donde estaban ahí los que se estaban muriendo de tuberculosis, que no tenían piernas, de gangrena, de todas las enfermedades que se puedan imaginar. Los quitó de la cama. Les quitó la cama. Las camas las aventó en la parte de atrás del terreno baldío. No manchen. Esto sí estuvo bien feo. Avienta todas las camas, este, este, los muebles que estaban ahí. También se les quitó a sus monjas en vidrio. ¿Cómo en vidrio? No entiendo, pero ahorita me explicas, Agüte, sin vidrio. Sacó, también a las monjas les quitó sus camas y se las aventó atrás. O sea, escondieron todo eso atrás del terreno baldío. Tú estabas ahí, ok. Carmen, hubiera querido estar ahí, pero soy historiadora. No, no estaba ahí. Pero te estoy contando para que tú te des idea de... A mí los libros me abren muchísimo la imaginación. A mí los libros me enamoran más que una película. Entonces, yo lo que trato es plantearles como si yo hubiera estado ahí. Esa es, esa es la, la, la gran, el gran compromiso que tiene una historiadora. El gran compromiso. No le encuentro gracia a tu risa. Ya están peleando, éralos. Este, esa buenísimo, el aire no se puede respetar. ¿Eh? ¿What? No se puede respetar la calla del Vaticano. No, no. Ay, gracias. Te faltó el cadáver. Tú por el mundo. En la catedral de mi pueblo se apareció. Ay, sí. Una mujer inteligente, ya lo sé. Y ese compromiso lo agradecemos. Gracias. No, gracias a ustedes. No vale que sea así. Yo defiendo a mi santa favorita. Qué bueno, Dani. Qué bueno. Qué bueno, Dani. Qué bueno que la defiendas. Luego prosiga. Este, qué bueno que la defiendas. Nadie está en contra de lo que logró. El problema fue cómo lo logró. Y lo que no logró, porque es una. Por favor, no vean. ¿Qué sé cómo dice? Gente, si no van a tener mente abierta. Y no quieren buscar información. No vean este like. Pues sí, aparento más aquí que la escuela. Bueno. Entonces, esta vieja mandó todo. Así. Todo. Todo. Vámonos, vámonos, vámonos. Sáquelo, 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 sáquelo. Lo escondieron. Porque, pues bueno, en el terreno baldío. En el terreno que estaba atrás. ¿No? Sí, sí hay videos sobre eso. Acabo de decir del documental. Búsquelo, por favor. Acabo de decir todas las fuentes. Y lo voy a decir en mi TikTok. Así que no se preocupen. La fuente que lo puedes ver en documental. Si no quieres leer y te da flojera. Hay un documental que se llama. Hills Angels. Teresa de Calcuta. ¿Ok? Si no quieres leer, ahí está. Y luego. Ya que los mandó para atrás. Ya que sacó las camas y dejó a todos. A todos los enfermos en el suelo junto con sus monjas. Entonces sí que pasen las cámaras, las luces. Dónde las van a colocar con mucho gusto. Aquí estamos para servirle, ¿no? Y ahí empieza. ¿Qué necesidad malinformar? ¿Quién eres? Nora. Nora no sé qué eres, pero ¿por qué hay malinformar? Claro que no era ni la mejor ni una santa. Bueno, yo voy a seguir. No sé con quién están peleando, pero yo voy a seguir. Empezó a dar su rada de prensa, ¿no? Su documental, así de, bueno, es que miren nosotros. Entonces, ¿tú los veías rapados con una túnica? Claro, con el frío, el calor que hacía en la India, por supuesto que no quieres una matita, ¿no? Nora, no son mentiras. ¿A quién le dices, Norita? No entiendo. ¿Necesitas atención? No entiendo, Norita. ¿A quién le dices? Pero lo único que sí sé es que, pues, si tú no sabes, si te invito a que te documentes. Porque esto está en muchos documentos. En muchos. Incluyendo en el Vaticano. Ah, se está cortando. Caso omiso maestra, ¿no? ¿Cómo ayudarles a las defensores? Ah, es que se está cortando. Bueno, no queremos que se corte. Pero lo que sí les digo es que me encantaría que entraran a mi Instagram. Y me siguieran en Instagram. Estoy alin00. Ahí van a encontrar muchos. Y voy a empezar a hacer también a lives en Instagram. Todavía no sé cuánto. Pero voy a hacer ahí unos, unos. Ahí se pueden hacer videos un poquito más amplios. Y ahí voy a emplear muchísima gente. Mete Zarrada no debe estar aquí. Este, tú continúa. Muy bien. Cuando vieron a toda la gente en el suelo, pelona, como si fuera un campo de concentración. Que casi no tenían que comer. Cuando, cuando, cuando había muchísimo que comer. Cuando, cuando, este, les daban a cada uno. Les preguntaron, este, que dónde estaban los medicamentos. ¿Cómo pronuncia Instagram? ¿Cómo la pronuncia? ¿Es Instagram o Instagram? Instagram. Como gusten. Jefa, no, no te distraigas. Ay, la Jimmy tan linda. Bueno. Cuando, cuando le preguntan, oiga, ¿y sus medicamentos en dónde los pone? Porque, pues, como que aquí hace mucho calor y como que son muchos. Ahí se nos supo qué decir. Porque se le olvida es contar los medicamentos, ¿no? Entonces, entran a la salida de medicamentos. Ahí ven todos los medicamentos y que no estaban refrigerados. Ah, un antibiótico se tiene que refrigerar siempre y cuando no venga en polvo. Hay muchos antibióticos que vienen en polvo. Pero los que estaban, los que, los que, los que tenía muchos estaban en líquidos y no estaban refrigerados. Entonces, ahí fue donde, donde, pues, empezó, le salió el, no le salió tan bien su, yo soy la mejorita, ¿sabes? Y esto. Y entonces, este, este, tuvieron, tú me hiciste que reír por decir Instagram, ah, ah. Ah, entonces, el hecho de que, pues, ella que hizo quedar bien, no quedó bien, le mandaron más camas que, que, para, para toda la gente que vieron que estaba ahí tirada, le mandaron más camas, le mandaron más muebles, de los cuales jamás, o sea, eran ochenta camas, no sé, le mandaron tres mil camas, ¿no? Y seguían las ochenta camas. Nunca cambió las camas. Nunca cambió, vaya, nunca las cambió. Imagínense, ya se moría uno, ¿no? Sacaban las sábanas, ¿no? Por supuesto, con sangre, por supuesto que con heces, por supuesto que con pipí, por supuesto que con casas. Y las lavaban en donde hacían de comer. ¿Saben qué es eso? O sea, por supuesto, por supuesto que era muy, muy fuerte esto. Por supuesto que era muy fuerte el tema de, 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 de que no había salud. O sea, no había salubridad. Y no me digan que no está, porque está en los libros. Porque está, hay muchos investigadores y porque yo investigo también. Y porque ahí está todo en los libros. Y hay gente que, pues, no está de acuerdo, pues bueno, pues que siga entonces con su vida, ¿no? Y que se tape los ojos a la verdad, ¿no? Se vale también, ¿por qué no? Se vale taparse los ojos a la verdad, pero que la verdad sea dicha. Y la verdad fue que, que lejos de curar, pues, todo aquello que estaba juntito, que estaba cerca, que si yo tenía hepatitis y yo tenía a un monito aquí al lado, pues ya le daba hepatitis nada más con el hecho de estornudarle, ¿no? Ay, ni siquiera han investigado su vida. Pues sigue con tu vida también. Y aquí no es para que se, se, ay, muchas gracias por poner, muchas gracias Jamie, muchas, te amo Jamie, muchas gracias por poner. Jamie me está haciendo el gran favor de poner las, las fuentes por si la gente no quiere, no quiere, este, buscarlo. Bueno, pues Jamie les está haciendo la tarea y está poniendo ya muy lindas las fuentes para que ustedes, este, vean. Pero no estoy hablando de religiones. Estoy hablando de personalidades que se equivocan porque son humanos. Personas que no hicieron el bien en su totalidad. El bien estaba muy bien hecho cuando hubo mucho dinero, pero no le pudo ayudar a la gente. Gracias. No le pudo ayudar a la gente. No estoy hablando de religiones. Estoy hablando de personalidades. Y la personalidad de la señora Agnes, su manera de ver las cosas fue diferente. Su manera de manejar a las personas no fue la, la, la idónea. Si los doctores hacen todo para ayudar, ella nada más ya tenía el dinero, ¿no? Nada más era dar, dar un poquito de, de caridad emocional, ¿no? A esta pobre gente que se, que se, que se, que se murió, que estaba en momentos insalubres, que, que ella no se curó ahí. Cuando ella estaba enferma, se iba a los mejores, gracias, se iba a los mejores hospitales. Entonces, yo creo que fue un error como un ser humano. No se lo tomen tan pecho. El Vaticano la canonizó al primer, primer año. Porque no se pudo esperar por alguna razón. Pero yo creo que es más interesante leer e investigar antes de amar a alguien solamente porque me llegó. O, a veces lo que vemos en la televisión, con eso nos quedamos. Pero yo con mucho gusto los invito a que abran los libros de que murió, pues murió bastante grande. Este, murió el 5 de septiembre de 1997 en, en la India y murió de un paro cardíaco. Bueno, pues ya casi iba a cumplir 90 años, ¿no? Entonces, pues, ella era una mujer grande. Sí, no era perfecta, totalmente. Pero tampoco podías tratar así a las personas. Tenías todo para que se curaran. Invertir todo ese dinero para que la gente se curara. Y no nada más, agüita, tienes que poder ir a debatir. Seguirme todo no solo, gustoso, por fe. Exacto. Exacto. Y pueden volver a ver este live si van entrando y los que, los que quieren saber, este, este, cómo, cómo, cómo fue este live tan increíble con todos. Pueden hacer la repetición de live y lo pueden ver. Y los invito de todo amor y de todo corazón a que, a que investiguen. Y lean, como bien dice Ley, Ley, sí. Ley, ye, ye, ley, ye. Lean, alguien, quién sabe qué hizo con ese dinero. Lo dije, está en el Banco del Vaticano. Gran parte de ese dinero lo administra el Banco del Vaticano. Ay, no te preocupen, no se preocupen si no pudieron entrar, pero pueden ver el live, Rick. Pueden ver todo el live, lo pueden repetir. ¿A dónde vamos la repetición? Lo descargan en mi cuenta. Si me están siguiendo, síganme en Instagram también. También voy a, en el TikTok, les voy a poner las, 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 las sources, las fuentes. Este, y pueden seguirme en Instagram o también pueden, en TikTok, irse a los lives en mi cuenta y ahí los pueden bajar. Y, este, pues ya terminamos. Qué increíble estuvo este live. Qué intenso. Me encanta que debatan. Me encanta, me encanta y, de verdad, de verdad, que, este, agradezco que siempre estemos aquí. Humberto, es una gran santa de Dios. Pues yo creo que ya está allá arriba contando las pecas de la espalda. Así eres, masoquista, disfrutando. Me encanta el live. Muchas gracias. Estamos aquí los domingos, siete de la noche, los jueves, siete de la noche, en nuestro live de Un Minuto en la Historia, en la Historia en un Minuto. Síganme por Instagram, síganme por TikTok, también estoy en YouTube. Si quieren ver ahí algunas, algunas cosas que también tengo de stand-up y de teatro en YouTube. Y porque también soy stand-opera y también soy actriz, también soy director escénico y también soy maestra de historia. Y doy clases en Maestrik y también está mi TikTok de Maestrik. Pueden bajar la aplicación y me pueden seguir Maestrik. Mañana tengo mis clases en Maestrik. Voy a hablar de mañana de la Mesopotamia con dos de mis, de mis seguidoras que, este, compraron, compraron, este, las horas de historia. Y mañana nos vamos a ver hablando de Mesopotamia del año 5,000 hasta 1,200 antes de Cristo, en donde hubo muchísimos Tiresias, hubo muchísimos brujos, hubo muchísimos mesías en esa época, pero también hubo muchísimos dioses y hubo muchísimas ciudades que se rompían el hocico por, por este, por ganar territorio. Muy interesante la Mesopotamia, muy interesante. Maestrik. No sé cómo se escribe con K. Maestrik. Maestrik es con K. Ya, ya, y doy clases. ¿Cómo lo hago para entrar a esa clase? Adriánita, baja la aplicación de Maestrik. Ma-E-S-T-E-R-I-K. Maestrik. Y me buscas en Historia del Arte y te dicen, ¿qué más te digo le gustó? Y ahí pones Historia del Arte. Y en Historia del Arte te van a salir como 801 maestros y buscas a Alin Muñoz. Y ahí está mi TikTok también en Instagram. Este, y está Maestrik, la, 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 la portadita de la plataforma. ¡Exacto! Gracias, Pili. Gracias, Pili. Así es, Maestrik. Exactamente. Y ahí doy clases. Para todos aquellos que quieran, con mucho gusto, bienvenidos. Podemos hablar de Historia. Es por hora. Entonces, ustedes saben cuántas horas quieran, quieran, este, este, usar. Y podemos hablar de todos los temas que ustedes quieran. Porque, pues, está muy padre, porque es mucho más personalizado y todo esto. Y no hay la mejor manera de hablar de Historia que contarla como si lo hubiéramos vivido. Y seguro esto no lo sabían. ¡Gracias por ver! Gracias.